Es martes y el martes tenemos segmentazo con el doctor Rafael Marrero que ya está en la sala del Social TV Show y en la sala de tu casa también para hablar de temas que siempre estás esperando. Maestro, bienvenido, un gustazo. El gusto es mío, maestro. Como siempre, para hablar lo que no se habla en otros lugares. Al pie del cañón, aquí estamos. Oye, en China deben tener ya un telescopio comprado para mirar este segmento. Sí, y me dicen que ya no hay arroz frito para mal elito. Nada. Nada de los fritos. Nada de los fritos. Bueno, y Chang Lipo que se caía de los aviones y sobrevivía. Qué relatos aquellos de la cubanidad riéndonos de todo, ¿no? Desde aquella era de la radio maravillosa en Cuba. Maestro, ¿hasta cuándo va a ser la bronca esta en China? ¿Hasta cuándo usted cree que duren estas manifestaciones contra el régimen? ¿Será como un despertar que se mantiene? Así lo creo, maestro. Estamos ante el posible cambio dentro del régimen en China por la presión que se está armando internamente. Fíjese que la política no es para controlar el COVID, es para controlar la población. Y ya los chinos dijeron hasta aquí. Están hasta las narices ya del control de sus vidas. Entonces, fíjese que los empleados que trabajan dentro de las factorías, maestro, están viviendo en campos de concentración. No los dejan circular. Tienen que vivir dentro de unos contenedores, hacer todo su trabajo 24 horas dentro de unas ciudadelas controladas por el Partido Comunista. Me impresiona que en las últimas horas a la lista de los manifestantes se suman los universitarios. Sí, señor. En más de 80 ciudades. Y esto es impresionante porque los estudiantes típicamente responden a la línea militante del Partido Comunista y de la juventud del Partido Comunista en China. ¿Se aburrieron pronto? Sí, no, no. Dice, espérate, la Coca-Cola y lo demás es mejor que lo que nos están ofrestando aquí. Entonces, sucede algo bien interesante. Se han dado cuenta que toda la política es de control, que no tiene que ver nada con COVID realmente. Y que esto forma parte de ese cambio que quieren hacer en China, de apretar la tuerca y de regresar a un modo más represivo bajo el régimen de Xi Jinping. Esto es otra vuelta de tuerca. Completamente. Eliminaron la oposición, están eliminando los opositores, están implementando medidas draconianas, no permitiendo que las personas circulen, que vayan de un lado a otro, mueren personas como consecuencia de esa política, como comentábamos la semana pasada. Los rescatistas no pudieron llegar a su punto y murieron personas como resultado de esa política. No les importa. Es que no les importa. A ellos lo que les importa es mantener el poder porque China es la principal exportadora del mundo. Exacto. Ahora, en medio de todo esto, les estalla otra bomba, que es la bronca entre Twitter y Apple. Sí, señor. Twitter, que es una gran aplicación que depende de los anuncios de los contratistas, depende de mucho, pero Apple, más que todo, depende de la mano de obra china. Así es. Entonces, hay como un intercambio ahí, como una guerra cruzada, que generó un gran efecto económico. Y me imagino que tengamos evidencia sobre eso. Sí, no, definitivamente. Y esto fue entregado a mano. A mano. Es delicado y por eso no llegó por correo. Y fue entregado a mano y por eso lo voy a compartir aquí. Imagínese. De una manera muy privada y confidencial, ¿no? Entonces, mire, maestro, estamos hablando de una guerra de billones de dólares. No de millones, sino de billones. Porque la compañía de mayor capitalización en el mundo, en el planeta, está en guerra ahora con Twitter sobre un tema de libertad de expresión. Fíjense que irónico, porque la Apple sale como una compañía al principio de hippies en Silicon Valley. Se les olvidó. Se les olvidó que iban a las comunas, que les gustaba el amor y la paz y estaban en contra de la guerra. Y hoy día están del lado del régimen más opresivo del mundo. ¿Cómo lo ve, maestro? Tremendo. Lo que puede el dinero, ¿no? Es impresionante. La gente se confunde. Totalmente. Ideales truncados. Qué triste. Totalmente. Fíjense que la manzana de Apple. Ahora es a lo con palito, a lo con palito. Es con palito. Antes era franja de colores, del arco iris, símbolo de unidad, de diversidad, de todo eso. Todo eso se acabó. ¿A China no le gusta eso? No, para nada. Para nada. Pero aparte no le conviene y por eso es que Apple recientemente enmendó en su nueva implementación del sistema operativo un código que le permite controlar lo del airdrop a los usuarios en China, porque los que estaban manifestando se estaban repartiendo esta información entre dispositivos y están restringiendo la libertad de expresión. Para lo que se han prestado. De los chinos. ¿Sabe lo que es eso? Es una cosa increíble. ¿Qué repercusión tiene esta guerra económica entre Twitter y Apple? Es impresionante. Fíjense que del 10 al 18 de octubre, maestro, Apple solamente se gastó 220 mil 800 dólares en publicidad. Mientras que del 10 al 16 de noviembre, un mes luego, eso bajó a 130 mil millones de dólares. Una reducción bastante cuantillosa, tomando en cuenta que el 90% de la facturación de Twitter depende precisamente de los anuncios. Y teniendo en cuenta que coincide en el periodo en el que Apple ha lanzado su nuevo teléfono. Efectivamente. O sea que hay que crecer con la publicidad, no bajarle. Sí. Están tratando de apretar, de obligar y de cancelar ahora a un multimillonario que ha comprado una escena de crimen valorada en 44 billones de dólares, que se llama Twitter, donde se ha destapado la censura, el complot y la colusión que ha habido por parte de la nueva Stasi, del régimen que está utilizando la policía política para investigar a los opositores, censurar el contenido y determinar el resultado de las elecciones. Lo amenazaron diciéndole que los sacarían de la Apple Store. O sea, sería un golpe porque no podrías tener Twitter ni bajar la aplicación teniendo un iPhone. Le estarían cerrando el agua y la luz porque hay dos tiendas fundamentales, la del Android y la de Apple, que son los principales puntos de destino para descarga de aplicación. Pero se llamaron a capítulo. Se llamaron a capítulo. Dijeron que no. Sí, porque es que resulta que él sabe jugar póker y jugar póker muy bien. Hay que saber escoger los enemigos. Exactamente. Él dijo, espérate, tú vas a hacer esto, entonces yo te voy a lanzar un nuevo producto y voy a irrumpir e interrumpir el mercado con un producto innovador. Y como estamos hablando del gran genio realmente de SpaceX, de toda una serie de compañías innovadoras que han cambiado el curso de la humanidad, ellos dijeron, espérate, que este tiene el dinero, tiene el capital, tiene el aval y la inteligencia para reposicionarse en el mercado. Y este también está diciendo que va a sacar su propio modelo de teléfono. Efectivamente. Cuidado. Un teléfono que incluso trabajaría con los carros Tesla. Imagínate tú. Y entonces Apple se rumora que estaba compitiendo con él para sacar un vehículo Apple, que eso todavía no lo ha comentado la prensa y las fuentes mías sí me lo indican. Y él les está diciendo, cuidadito compagayo, cuidadito, que yo sé lo del carro que ustedes quieren sacar. Maestro, ¿y la bolsa de valores cómo se comporta? Ha sido cuando hay este traqueteo. Ha sido muy, muy, muy negativo. ¿Es un traqueteo? No, no, es un traqueteo. Estamos hablando, fíjense, han renunciado 20.000 empleados de la Apple en China por el tema de las políticas de cero COVID. Y eso representa 100.000 a 3, perdón, entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en pérdidas. Dios. Eso estamos hablando de grandes cuantidades. Por otro lado, en Wall Street ha bajado las acciones en un 2,6% la evaluación de la empresa de mayor evaluación en el mundo. O sea, estamos hablando de esto ha sido un desastre. Le están ofreciendo a los chinos 1.800 dólares al mes para que regresen a la factoría. Y otra cosa que me han confirmado mis fuentes en Washington, que están reclutando militantes del Partido Comunista para ir a trabajar en los turnos, porque esta gente trabaja en tres turnos, 24 horas al día, para sacar los productos. El problema es que en este último trimestre, maestro, para las Navidades, vamos a estar cortos millones de teléfonos. Nos estamos hablando aproximadamente de 2 millones de teléfonos iPhone menos. Uno de los regalos más frecuentes cuando llegan las fiestas de Navidad. Si quieres saber más de toda esta información, de todas nuestras fuentes, tienes que escuchar el podcast del doctor Marrero, que por cierto, felicidades maestro, muy bien posesionado en todo el continente, muy escuchado en América Latina, en muchos lugares donde la gente está abriendo los ojos y presentado en las redes de América TV, también de Diario Las Américas, la amenaza china. Va a estar hablando, como siempre, de temas que son muy importantes para ti y para los tuyos. Que siga creciendo, que siga llegando la información, vamos por más. Vamos por más. Y que lo secreto deje de ser secreto para que la gente abra los ojos. Gracias al doctor Marrero, como siempre, en el segmentazo del martes. Esto es solo aquí. Esto es aquí nada más. Fíjate cómo es esto que hay que hacer una pausa para coger aire. Pausa y volvemos. ¡Gracias!